Dios me dijo que dominará la tierra y más Y ahora nos quiere condenar, me voy a revelar Si, soy su creación, el padre de la humanidad Pero también soy el pecado original Oye Siva, es mi turno, no hagas que te lo repita Hay que diversionar, Hermes, música divina Soy el Dios, padre del cosmos Tú puedes llamarme Zeus Zeus, Zeus, yo soy Zeus Cuando las demás creaciones la pasaba bien En el infinito jardín del Edén Pero si culpan a Eva, falsamente me ponte de pie En el mundo de Dios estos humanos suelen perder Es por eso que interrumpí aquel juicio Me traje un cesto de manzanas, esas que me habían prohibido Por hacer llorar a mi amada no mereces seguir vivo Y si te destierran Eva yo también iré contigo Si el rarnero se hizo es porque estaba aburrido Es incomparable el mundo humano con el Olimpo El anterior combate fue divertido Así que decidí bajar para enfrentarme contigo Si empiezas a seguirme al ritmo piensa en la titanomagia Donde me consagré como el más poderoso Un malignico luchador y un padre con poca labia Pero gracias a él tengo el tiempo a mi control Niño, terminaré antes de que te enteres Y hasta aquí, mira, el Pegaso viene Emparejemos nuestras almas La medillera será mi arma Esta emoción me puede Se me alcanza, no pierdas la esperanza Tienes miedo, te entiendo El diamante en bruto Forma final Dan, estás muerto Y el tinto te avisa Y el mundo siente el terror Intenta seguirme el ritmo La verdadera derecha de Dios Y esta es la derecha de Adán Cuidado pa' mi otro brazo Aún no me logras tocar No voy a darte ni un descanso Cuando seguirás de pie aguantando mis puñetazos Esto es malo Me estoy sobresforzando Te veo a la defensiva Perfecto, díselo a mi puño Dejarás sola a tu familia Este suceso me abre paso Entre los cientos de ataques Solo debo acertar uno Finalmente seré la gota que derramé Tu vaso No soy capaz de usar mis ojos ahora ¿Qué es esto? Hay un bebé que llora Tranquilo, no pasa nada Te protegeré Te encontré Te ganaré sea como sea Se acabó Estaba muerto Y seguía golpeando El muchacho es increíble Peleaba contra un dios Y decidió que lo mejor Era no morir arrodillado